Sexo o violencia, contenido apto para toda la familia. Sexo o violencia, contenido apto para toda la familia. Bienvenidos a un nuevo programa de En Voz de las Víctimas, una cita que tenemos todos los lunes a las 9.30 de la mañana aquí en Teleantioquia, 232-4604-018-051-5015. Esas son las líneas que ya tenemos dispuestas para todas las víctimas del conflicto armado y en general para todos nuestros televidentes para que puedan aclarar las dudas que tengan hoy sobre reparación colectiva o igualmente si tienen alguna pregunta sobre los casos que adelantan ante la unidad de víctimas. Hoy tenemos a Marta Cecilia González, quien es profesional de la unidad de víctimas aquí en Antioquia. Bienvenida Marta y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días Ana María, doctora Arcila, buenos días. Buenos días a todos nuestros televidentes y gracias por invitar a la unidad al programa. Claro que sí, gracias a ustedes por estar acá siempre con nosotros y por dar respuesta a todas las preguntas de nuestros televidentes. Igualmente tenemos a Carlos Arcila, quien es subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. Bienvenido Carlos. Muy buenos días Ana María, doctora Marta y a todos los televidentes. Bueno, vamos a empezar con Carlos Arcila, hoy vamos a hablar de reparación colectiva y empecemos Carlos por decir qué es, en qué consiste la reparación colectiva administrativa. Sí, la ley 1448, la ley de víctimas consagra de que se debe hacer una reparación individual y colectiva, ¿cierto? Es muy conocida, muy publicitada por el proceso la reparación individual, ¿cierto? Pero también recoge la reparación colectiva donde un grupo, una población, por hechos de violencia, pues ha tenido algún daño, algún perjuicio, ¿cierto? Ya vencen indígenas, afros, algunos sectores poblacionales y o grupos que trabajan por los derechos humanos o por las víctimas. Y la ley permite que precisamente estos grupos o estas poblaciones se cobijen para brindarles todo el acompañamiento psicológico, la reparación integral, toda una reparación de indemnización, de reparar precisamente colectivamente estas poblaciones para restablecer sus derechos, pero también para garantizar su labor. ¿Quiénes específicamente, Marta, son sujetos de esta reparación colectiva? Mencionaba Carlos a las negritudes, indígenas, pero ¿qué otro tipo de grupo focal tiene esta reparación? ¿Quién es un sujeto de reparación colectiva? Eso se determina por los daños que se ocasionan. Entonces, hay daños que se ocasionan a un grupo como grupo, como colectivo, por ejemplo, un resguardo indígena, una comunidad negra, en general una comunidad étnica puede haber sufrido un daño como grupo, como colectivo. A veces también hay daños a individuos de ese colectivo que afectan a toda la comunidad. Por ejemplo, cuando es asesinado o fue asesinado o desaparecido el gobernador de un resguardo indígena, es un daño individual, pero afecta a toda la comunidad. Ahí también hablamos de una reparación colectiva. O la sumatoria, en algunos casos, de daños individuales puede generar un impacto colectivo. Por ejemplo, también hablando de comunidades étnicas, el desplazamiento forzado de toda la comunidad indígena que los separa del territorio, que para ellos es muy importante, también se genera un daño colectivo. Esas serían entonces las situaciones que dan lugar también a esa reparación colectiva, Marta. Sí, esos son los tres casos en donde se analiza por parte de la unidad para las víctimas si esa comunidad, ese grupo, ese sujeto colectivo, se puede hacer un proceso de reparación colectiva con ellos. Teniendo en cuenta lo que acaba de decir Marta, Carlos, ¿qué podríamos decir entonces que es ese daño colectivo? Sí, es un homicidio, un desplazamiento, una tortura. Son los hechos victimizantes que contempla la ley 1448, en especial precisamente de todas estas poblaciones que no solamente por su comunidad, sino también por su ejercicio, como decía la doctora. Por ejemplo, en el caso, la historia que tuvo el IPC de la Ciudad de Medellín, es también un hecho importante para la reparación colectiva de esta institución por su ejercicio de defensa de los derechos humanos y que tuvo precisamente por este ejercicio violaciones a sus derechos y que precisamente se viene haciendo esa tarea para que haya una reparación colectiva al ejercicio de este grupo que hizo trabajo por los derechos humanos. Carlos ya menciona este caso del Instituto Popular de Capacitación. Más adelante vamos a hablar de otros ejemplos de reparación colectiva que hay aquí en la ciudad de Medellín y también en el Departamento de Antioquia. 232-4604-018-051-5015, las líneas que tenemos dispuestas aquí en Teleantioquia para todos ustedes. Ya tenemos una llamada. María Victoria, bienvenida, buen día. Muy buenos días. Cuéntenos, doña María Victoria, ¿qué caso, tía? Bueno, mi caso es de homicidio. Sí. Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Doña María Victoria, le solicitamos, por favor, que le baje todo el volumen a su televisor para que nos escuchemos mejor. Bájelo, sí. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Primero que todo, los felicito por el programa. Bueno. La estamos escuchando, doña María Victoria. Sí, sí. Sí. En mi caso es de homicidio, como le parece que hace ya cuatro años que a nosotros nos dieron cierto dinero, sí. Y quedó retenido un 25%. Yo hablaba mucho con el doctor Gerardo y con el doctor Jorge Mario. Entonces ellos, el año pasado, ellos me dijeron que ellos pues me iban a colaborar, todo eso. Resulta que a mí me llamaron en enero en la Veracruz. Yo fui y una abogada, no sé si sería una abogada o un funcionario, y me hizo unas preguntas a mí. Entonces me dijo a mí, señora María, el dinero, el 25%, ya saca en Medellín. Usted tiene que esperar que de las víctimas se la llamen. Entonces yo le dije que bueno, bueno, doctor, ya ha pasado todo este tiempo, todo este tiempo, y nada y nada que me llaman para ese 25% que quedó faltando. Entonces yo quiero llamar para ver qué pasa y todo eso, porque yo voy a la Guao, siempre voy a la Guao. Y en la Guao me dicen, nada, 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 señora María, nada, nada. Doña María, usted por favor nos dice en qué año ocurrió ese homicidio y dónde. Eso fue en apartado, en 1993. Él era el compañero mío permanente. Muy bien, doña María. Vamos a darle entonces respuesta a este caso que tiene usted y que, como ya escuchamos, Marta ha venido llamando ya al programa en repetidas ocasiones. ¿Qué le podemos decir? Doña María, muchas gracias por llamar al programa. Lamentamos muchísimo el homicidio de su compañero permanente. Es algo que no debió ocurrir. Efectivamente, mi compañero que está mirando en la base de datos de nosotros, de la unidad para las víctimas, pudimos establecer que usted ya fue indemnizada con un 75% del valor correspondiente. Hubo un inconveniente con el 25% restante. Su caso ya fue documentado para el otro 25%. Para eso la llamamos a la unidad. Ya nosotros en Antioquia no podemos hacer nada más. Ya su caso está esperando a que la autorización del pago venga directamente desde Bogotá. El dinero de la unidad se maneja todo en Bogotá. Y allá envían las cartas con el valor de la indemnización. Esperemos que su indemnización llegue este año o el otro. No tenemos una fecha cierta, pero sí sabemos que está pronto a salir ese 25% restante. Marta, Doña María menciona la UAU. En un programa anterior hablábamos que esta figura de la UAU ya tiende a desaparecer, que ahí son los puntos de atención. Aclaremos un poquito de eso. Sí, antes cuando se hacía atención a la población desplazada, se crearon estas unidades especiales en las alcaldías de todos los municipios del país, lo que se llama la UAU. En este momento, como la atención para las víctimas no es en exclusividad para la población desplazada, sino también para las víctimas de homicidio, desaparición forzada, lesiones personales, violencia sexual, etc. Entonces ya se llaman, de acuerdo a la ley 1448, puntos de atención a víctimas. Las personas las siguen llamando UAU, no importa. Está bien, lo importante es que sepan dónde están ubicadas, cuál le corresponde y que pueden ir allá, que siempre va a haber personal de la unidad para las víctimas para atenderlos y también de las correspondientes alcaldías, porque no solo tenemos puntos de atención en la ciudad de Medellín, sino en varios municipios de Antioquia y obviamente en todo el país. Muchísimas gracias a Marta con esta información. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Mujeres antioqueñas, nos vemos el martes 25 de octubre a las 6 de la tarde por Telea Antioquia, porque la vida de ustedes va a cambiar, la mía también, y es para bien. Así que nos vemos el martes 25 de octubre. Como toro encalambrao, como potro rechazado, ya no le camino más. ¿Qué tal mis amigos? Les saluda Walter Silva, cantador de Joropo y de los Llanos Colombianos. Los invito a que nos acompañen aquí en Telea Antioquia, a que disfrutemos del Joropo en el Ventanal de Antioquia. El Joropo colombiano que al país le gusta mucho. No se lo pierdan señores, aquí al lado de Ferrucho. A penita dio pa' un disco que hoy por todos lados suena. Continuamos en Voz de las Víctimas, 232-4604-018-051-5015. Hoy estamos hablando de reparación colectiva, pero tenemos una llamada para continuar con el tema del día de hoy. Luz, bienvenida, buen día. Buenos días. Cuéntenos. Para todos. Mira, es que lo que pasa es que se están derrumbrando mucho como para la ayuda humanitaria. El año pasado no me dieron ningún día. En ningún día me dieron el año pasado. Me la vinieron a dar ahora el 5 de abril. Y ya fui el 6 de abril de julio. Allí en la Guao me hicieron la solicitud para la ayuda humanitaria, porque también me hicieron el 28 de agosto, me hicieron el pari, y que tenía respuesta a los dos meses, y nada que me han dado respuesta del pari. Entonces yo hago sino ir allá a la Guao para la ayuda humanitaria, porque si de verdad la necesito para ayudarme a pagarle los servicios y todo eso, y el arriendo, y nada, que estoy en lista, que estoy en lista, y nada, que me dan la ayuda humanitaria. Nos cuenta un poquito, por favor, doña Luz, de su caso. ¿Fue desplazamiento? Sí. ¿Dónde? Desde aquí en Medellín. Ok, aquí en Intraurbano. Muy bien, doña Luz, muchas gracias por comunicarse con nosotros. ¿Y qué respuesta le podemos dar a ella, Marta, en este caso? Doña Luz, muchas gracias por llamar al programa. Efectivamente, su caso de desplazamiento es muy reciente. Usted declaró hace muy poco, está incluida en la ley 1448, como víctima de desplazamiento forzado, ha recibido algunas ayudas humanitarias. Como hemos explicado en este programa, y quiero nuevamente repetirlo, en este momento, para determinar si una familia requiere asistencia humanitaria, se hace una medición de sus necesidades. Y esa medición se hace, como usted lo dijo, con ese plan de atención, asistencia y reparación integral, el PARI, que le hicimos en agosto. La unidad todavía está en término para resolver ese PARI. Nosotros le hicimos una encuesta y se hace un cruce con otros registros administrativos que tiene el gobierno nacional, departamental y local, con vivienda, con el CISBEN, con el trabajo, con el SENA, etc., para determinar si una familia requiere o no la asistencia humanitaria. La asistencia humanitaria es sólo para pagar alojamiento y alimentación, no para pagar deuda, no para pagar servicios públicos, etc. Sólo para esas dos cosas la contempló la ley de víctimas. Entonces, en el caso de la señora Luz, ella debe esperar un poco, usted no tiene que ir a la UAU todos los días, la unidad para las víctimas tiene todos sus datos, entonces nosotros la llamamos para notificarle si requiere o no más ayuda humanitaria. En caso de que lo requiera, entonces se le dice dónde se le colocan o se le pone el dinero para que usted lo reclame. Muy bien, muchísimas gracias a Marta. Hoy estamos hablando de reparación colectiva y estamos con el subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. Carlos, hablemos un poco acerca de las medidas que está tomando precisamente la Alcaldía para poder subsanar todos esos hechos de reparación colectiva. Sí, ha sido muy importante precisamente de varias organizaciones, varias instituciones o varias personalidades que en los procesos de violencia perdieron su vida. Entonces, ha querido no solamente el tema de la indemnización, sino también de que el Estado, por ejemplo, ha estado pidiendo perdón. Es un hecho trascendental de reparación precisamente no solamente a su familia, sino a toda la sociedad. Eso es importante dentro del ejercicio de reparación colectiva. También actos simbólicos o monumentos que se hacen para que esto no se repita. Por ejemplo, la masacre de Villatina de los Niños, que tuvo un monumento. Igualmente, eso se quiere hacer con varios procesos que vivió hoy la ciudad de Medellín, que no haya repetición, pero que haya memoria, que haya recuerdo. Y en ese sentido se viene trabajando con diferentes organizaciones, entre ellas el IPC, para que realmente haya una reparación colectiva, no solamente al IPC, sino a toda la sociedad. Y entonces, es la actividad social, la actividad administrativa, pero también el perdón del Estado para que esta situación no se repita. Carlos, el caso de la Comuna 13, que quizás es uno de los más emblemáticos que hay en la ciudad de Medellín, ¿qué ha pasado con él? Precisamente, hay varias instituciones que se han planteado de poder que haya una reparación colectiva, que haya un acto simbólico de memoria, de que estos hechos no se van a repetir, que el Estado, por ejemplo, las víctimas han pedido que el presidente venga y pida perdón frente a esta situación. A nosotros nos ha parecido importante, porque el Estado también debe asumir esa reparación colectiva, no solamente desde lo local, sino en lo nacional, y que ha habido ejercicios muy importantes, como lo ha recomendado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Jesús María Valle, donde en la Universidad de Antioquia, el Estado le pide perdón a la Universidad de Antioquia, le pide perdón a su familia y a toda la sociedad. Muy bien, 232-4604-018-051-5015. Hoy no solamente estamos hablando de reparación colectiva, sino que también atendemos todas las llamadas de esos televidentes que quieren saber cómo va su caso ante la unidad de víctimas, y por eso también nos acompaña hoy Marta Cecilia González, y tenemos una persona en el máster que constantemente está dando todos esos apoyos para poder dar respuesta a todos ustedes. Elvia, bienvenida, buen día. Sí, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Yo hace tiempos que me, inclusive, había llamado a este programa, y me dijeron que estaba en lista de espera para la reparación. Bueno, yo actualicé los papeles todos que me dijeron en Amalfi que los actualizara, y entonces yo ya soy una persona mayor de edad. A mí me dijeron que no me habían reparado, inclusive los que fallecieron en ese tiempo, esos casos ya los han reparado, y que a mí no me han reparado porque no estaba yendo continuamente a molestar, si me entendí, a mí me da pena. Yo quisiera saber cómo va el caso mío. Claro que sí, doña Elvia. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. ¿Qué le podemos decir a ella? Muchísimas gracias. No es que usted moleste a nadie, no se preocupe. Es un derecho suyo preguntar cómo está su caso. Lo importante es que usted no gaste dinero innecesariamente para ir a los puntos de atención. Su caso efectivamente está incluido en el registro único de víctimas. Usted aparece como víctima por el homicidio de su esposo, que ocurrió hace ya muchos años, y lo lamentamos muchísimo. Y como usted bien lo dijo, su caso ya está documentado. Esto quiere decir, ya tenemos actualizada toda la documentación, las cédulas de ciudadanía, el registro civil de defunción, etcétera, todos los documentos que la unidad necesita para poder hacer el pago respectivo. Entonces, ya a usted, tristemente le tenemos que decir, pues tiene que esperar un poco a que la llamemos. Su caso tiene que ser priorizado porque fue un caso del decreto 1290, que nosotros los indemnizamos en primer lugar, es decir, usted debe estar esperando a que nosotros, desde la unidad para las víctimas, le demos una llamada. No tiene que ir al punto de atención. Ya tenemos sus datos, ya tenemos sus documentos. Usted lo que tiene que hacer es esperar a que la llamemos a decirle, su indemnización ya está lista, y nosotros le hacemos toda la citación respectiva. Recordamos además, Marta, y lo decía usted, que lamentablemente hay que decirle a muchas personas que esperen, porque esta ley 1448 de 2011, la ley de víctimas y restitución de tierras, tiene hasta el año 2021 para poder reparar a todas esas víctimas del conflicto armado colombiano, 8 millones aproximadamente, 1 millón 500 mil también aquí en el departamento de Antioquia. ¿Cuántas hay aproximadamente en Medellín víctimas del conflicto? 600 mil. 600 mil víctimas del conflicto solo en la ciudad de Medellín. Hoy estamos hablando de reparación colectiva. Y Marta, ¿cómo va entonces ese proceso de reparación colectiva acá en el departamento de Antioquia? Bueno, en el departamento de Antioquia tenemos aproximadamente 30 casos como sujetos de reparación colectiva. Algunos de ellos son sujetos étnicos, otros son comunidades y otros son grupos. Es importante aclararle a nuestros televidentes que la indemnización para los sujetos de reparación colectiva solo se entrega a las comunidades étnicas. A los grupos no étnicos, por ejemplo, el caso que tanto ha mencionado aquí el subsecretario, el caso del IPC, por ejemplo, con ellos se construyen medidas, las medidas de reparación se construyen con el sujeto de reparación colectiva, como serían las garantías de no repetición, las medidas de satisfacción, los procesos de restitución cuando haya lugar, la rehabilitación que se hace a través de una estrategia que llamamos entrelazando, pero no se les entrega a una indemnización. La indemnización para los sujetos de reparación colectiva solo es para los étnicos. Muy bien. Aquí en la ciudad de Medellín, ¿qué otros programas están adelantando, Carlos, precisamente para continuar con este tema de reparación colectiva en la capital antioquia? Sí, precisamente se está haciendo un ejercicio con el gobierno nacional para las poblaciones que precisamente tuvieron un daño, una situación, para poder que varias organizaciones y poblaciones que han sido afectadas, por ejemplo, los artistas en la Comuna 13, que podamos hacer todo un ejercicio que permita la reparación colectiva, todo un ejercicio de trabajo colectivo para que estos hechos no se repitan, que respetarles su ejercicio, acompañarlos para que sigan en su labor en defensa de los derechos humanos y las víctimas. Tenemos, Carlos, una nueva llamada. Lucila, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos. No, miren, lo que pasa fue que yo tengo un caso aquí de atento contra la libertad de la mujer. Yo fui violada. Sí. Y a mí me dijeron que yo, pues, que a mí me iban a pagar y es que en plan relámpago. Yo ya llevo tres años esperando y todo eso y esta es la hora que a mí no me han dicho nada. Estuve en unas reuniones, la una fue que es que sobre aprender a manejar la plata, otra pues estuve aquí en Copacabana hace apenas ocho días y me dijeron que, pues, me iban a colaborar en esto. Pues, yo hace como mes y medio llamé allá, ahí donde estamos, pues, en el aire. Me dijeron que ya me tenían una respuesta que me la daban enseguida, que era que ya se acabó el programa y que me llamaban enseguida. Y esta es la hora, pues, que a mí no me han llamado y yo quiero saber a ver qué pasa con lo mío, que a mí también me mataron un hijo y yo soy desplazada. Sí. Yo quiero saber antes. Claro que sí. Doña Lucila, lamentamos muchísimo, no solamente el hecho victimizante del cual es usted víctima, valga la redundancia, sino también que no se haya cumplido esa llamada por parte del programa, porque para eso estamos acá, para poder agilizar un poco todos esos trámites o las consultas mejor que tienen ustedes ante la unidad de víctimas. ¿Qué podemos decirle, Marta? Bueno, tías, mire, sí, su caso, pues, solo miramos delito contra la libertad sexual, no, ninguno de homicidio o desplazamiento, puede ser que usted no le haya dicho a nuestro compañero, entonces él no miró sino el delito contra la libertad sexual. Usted está incluida, es una inclusión reciente por la ley 1448. Como explicábamos ahora, en la unidad, pues, tiene que priorizar los pagos, los primeros pagos que se han priorizado son los del decreto 1290 de 2008, es decir, las personas que habían hecho la reclamación muchísimo antes de que saliera la ley de víctimas y restitución de tierras. Sin embargo, su caso está listo para ser documentado. Después de este programa, nosotros vamos a darle una cita para que un enlace de reparación de la unidad para las víctimas documente su caso y pueda ser enviado a Bogotá para que le programen su reparación individual, incluida la indemnización. Así que, espere la llamada, enseguida le vamos a dar nuestros enlaces de reparación, la van a llamar para documentar su caso. Esos son compromisos que hemos adquirido en este programa y que los hemos ido cumpliendo en estos tiempos. Lamentamos nuevamente, Marta, que nos hayan podido comunicar con la señora Lucila, porque, repetimos, la idea de este programa en voz de las víctimas es atender a todas las personas que nos están llamando constantemente. 2-32-46-04-01-8000-51-5015. Hoy estamos hablando de reparación colectiva y, Carlos, en algún momento se pensó que la ciudad de Medellín iba a ser la primera ciudad sujeto de reparación colectiva. ¿Qué pasó con eso? Sí, precisamente ha sido un ejercicio que desde la administración pasada se estuvo reflexionando, analizando, pero realmente es muy difícil precisamente particularizar y darle un criterio de identificación colectiva a todo el proceso que tiene históricamente la ciudad de Medellín y por eso no se dio como viabilidad que permitiera darle una reparación colectiva a todo en general, sino en casos hechos muy visibles, en casos que realmente cumplieran con los requisitos y que tuvieran un impacto más social. De hecho, estamos preparando para el 1 de noviembre aquellos líderes de la Junta de Acción Comunal que han sido asesinados por la violencia, el conflicto armado. El 1 de noviembre del Cementerio Universal se va a hacer un homenaje a todas estas personas que han sido asesinadas, que han sido de las Juntas de Acción Comunal. Entonces, aquí es una población específica de una organización específica y eso está organizando con la Secretaría de Participación Ciudadana para el 1 de noviembre. ¿Y quiénes pueden asistir? ¿A qué horas aprovechemos? Pues va a ser a las 7 de la noche en el Cementerio Universal. Va a haber todo un acto simbólico, va a haber todo un acto de reparación, va a haber una misa y va a haber un reconocimiento importante para las personas que fueron asesinadas. 1 de noviembre, entonces, este acto conmemorativo en el Cementerio Universal. 232-4604-018-051-5015 y tenemos una llamada de Estela. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos, doña Estela. Buenos días. Lo felicito por el programa y quería preguntarle cómo va, pues... Yo soy desplegada desde el 2002, solamente de acá de Medellín, solamente he recibido una ayudita humanitaria y a ver cuándo, pues... Quería saber, más o menos cuándo me dijeron que me iban a indemnizar, pero no sé, eso hace días. Entonces, yo en ese momento, pues, tengo la casita muy relajada, muy mala, y con estos limpios, pues, me da miedo de que de pronto se me caiga una encima de cuándo me podrían colaborar con la indemnización o con la buena ayuda. Muy bien, doña Estela. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, por felicitarnos. Esa es la esencia del programa y Marta ya le va a dar respuesta. Doña Estela, muchas gracias. Lo primero es que quiero hacerle una cuñita. Si su casa está en un mal estado, usted puede recurrir a la alcaldía que tiene unos programas de mejoramiento de vivienda a través del ICIMED. ¿Por qué no averigua a ver si de pronto su casa puede ser ahí incluida para que usted no tenga que utilizar el dinero de la indemnización en eso? Pero, en caso de que le llegue, pues, también lo puede invertir. Pero, por ahora, puede ir adelantando. Efectivamente, a usted ya se le hizo una medición de sus necesidades con el Plan de Asistencia y Reparación Integral. Está próxima a ser notificada. Ya su resolución está lista. Entonces, espere a que la llamemos para notificarle si va a recibir más ayuda o no. Y si no va a recibir ayuda, porque usted ya superó los mínimos, entonces ahí es cuando usted empieza la etapa de reparación integral y le llamamos a documentarle el caso. Cuando son desplazamiento forzado y son grupos familiares, la documentación es un poco compleja, porque como las personas se desplazaron hace tantos años, desde el 2002, nos está contando ella, los grupos familiares han ido cambiando. Entonces, nosotros tenemos que documentar el grupo familiar que se desplazó y declaró ese desplazamiento, porque son ellos los que van a tener derecho a recibir la indemnización como grupo familiar, así ya no vivan juntos. Marta, pues ya para ir cerrando este tema de reparación colectiva, ¿qué se busca específicamente con ella? Pues con la reparación colectiva se busca principalmente el restablecimiento de los lazos que en las comunidades se rompieron por el conflicto armado. Entonces, a través de la estrategia Entrelazando, por ejemplo, se busca que personas de la comunidad que llamamos tejedores y tejedoras ayuden a eso, a tejer de nuevo ese tejido social de un municipio como Granada, San Carlos, San Rafael, que son sujetos de reparación colectiva, de una comunidad étnica, de un grupo, para que puedan seguir ejerciendo sus derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales, que el conflicto armado los dañó o impidió, por ejemplo, que las personas pudieran ejercer el derecho a la organización, a reunirse, etc. Entonces, son medidas que se concertan con el sujeto de reparación colectiva para justamente reparar esos daños que se ocasionaron. Muy rápidamente, Marta, ¿hay algún caso aquí en Antioquia de retorno, por ejemplo, en la comunidad indígena que luego de la reparación colectiva haya regresado a su tierra? Sí, claro, tenemos tres casos muy importantes, entre ellos, por ejemplo, el delato Andágueda, tenemos en Urrao también, comunidades indígenas que tuvieron que desplazarse por el conflicto y parte de su proceso de reparación colectiva consistió en que esas comunidades retornaran a sus territorios. Para los indígenas, el territorio también es víctima, no para el resto de las personas, pero para ellos sí. Entonces, el poder volver a su territorio, a su comunidad, hace parte del proceso de reparación y hemos tenido tres casos importantes en Antioquia. Marta Cecilia González es profesional de la unidad de víctimas aquí en Antioquia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por sacar de las dudas a todos nuestros televidentes. Muchas gracias por invitar a la unidad. Igualmente, muchísimas gracias a Carlos Arcila, quien es el subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. Esperamos tenerlo nuevamente por aquí, Carlos. Muchas gracias a usted y a todos los televidentes. A todos los televidentes, a todas las personas que nos ven, los esperamos el próximo lunes 9.30 de la mañana aquí en Tele Antioquia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz día. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia.